Expertos en temas económicos explican cómo el gobierno de Nicaragua pudo acceder a 171 millones de dólares pese a tener sanciones internacionales que lo han estado imposibilitando de obtener préstamos de organismos. Los detalles con Willy Narváez. Para una familia que alquila se le dificulta comprar un lote o vivienda al contado. Este millonario desembolso es una luz de esperanza. Sectores sorprendidos en el país de que este gobierno, con una veintena de funcionarios sancionados por la comunidad internacional, todavía obtenga préstamos. El economista y catedrático Eduardo Solórzano destacó que no se trata de que se estén evadiendo las sanciones. Por su parte, el economista Michael Marenco, el funcionario del Banco Central de Nicaragua, aseguró que detrás de estos préstamos a largo plazo los nicaragüenses tenemos que pagarlos. Este impulso de crédito vendría a representar otro aumento considerable para el nivel o la posición de deuda pública de Nicaragua, la cual hasta ahora representa el 52% del PIB. Un total de 18.660 viviendas se estiman sean construidas con este préstamo del BESIE. Este año se amplió el subsidio a 3.600 dólares. En este caso, el gobierno actúa como facilitador. Ojalá que sea usado para beneficiar a los más necesitados sin carácter de politiquería ni tampoco de campaña electoral. Existe un conflicto de interés o podría existir conflicto de interés en los programas de licitación pública hacia quienes es otorgado la elaboración o ejecución de estos proyectos. Eso, por supuesto, es un conflicto de intereses que esgrime o es de interés de las políticas públicas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. El BESIE proyecta que el desembolso de 171 millones de dólares beneficiarán de forma directa a 7.000 familias en condiciones de crema pobreza y a 11.660 familias con bajos ingresos o moderados. Willy Narváez, A. Acción 10.